Cuenta regresiva Diez segundos para la evacuación Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Estás escuchando El show de Luceno Troncoso Luceno Troncoso ¿Están preparados? Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Y me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Vuela, vuela, vuela por otro rumbo Mi sueño, sueño Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Música 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 Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Y me dio la espalda Y me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Vuela, vuela por otro rumbo Mi sueño, sueño Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Música 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 Te chamaquito primero Fui pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Vengo de ceros Nací en el guero Nada espero Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se buscan Pero no se buscan Que nada se buscan Yo vivo real y sus amenazas no asustan M.O.D. con la playa en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras y brindo En el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la traición Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo Menza M.O.D. con la nuestra Siempre Chal thermo Chal 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 Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se ilustran, que nada se busca Yo vivo en regalo y sus amenazas no asustan El motivo me playa en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me muera si frío En el estudio de grabación Es por cada pentejo que se fue por la traición Esta vida me encanta Canta, canta, canta Canta, canta, canta Hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo No soy tímida ni a palo Lo que falta de tetas me sobra de gramos Si pinta bronca la reza, pateamos El que nos corre vuelan y el que nos pestañamos Y que Dios me reperdone Pero la única que puedo hablar de fierro es acá, soy yo Volvémonos de la mentira Chicas del mundo, vamos a bailar Ey, ey, ey No soy tímida ni a palo 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 En mi cabeza hay una pistola y voy a disparar, apunten En mi cabeza hay una pistola En mi cabeza hay una pistola En mi cabeza hay una pistola y voy a disparar Apunten En mi cabeza hay una pistola 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 Hola Yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novia Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche en los tragos la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo Y sigues siendo mía Y sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría Si no te voy a mentiría Si no te digo de nuevo 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 Can I be honest? 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 Can I be honest?